Ray Bradbury La sirena del faro 3 El momento de silencio que siguió fue tan intenso que oíamos nuestros corazones latiendo en la zona atristalada de la torre. Oíamos incluso el girar de la luz. El monstruo se detuvo. Permaneció inmóvil. Sus ojos, como faroles, parpadearon. Su boca se abrió. Soltó una especie de rugido, como un volcán. Volvió la cabeza a uno y otro lado, como si buscara los sonidos que se habían desvanecido en la nidla. Miró hacia el faro. Volvió a soltar un rugido. Luego sus ojos despidieron fuego. Se encarretó. Golpeó el agua y se lanzó hacia la torre con los ojos llenos de una ira atormentada. ¡Makdun! Grité. ¡Conecta la sirena! ¡Makdun! Accionó el interruptor. Pero aún así, el monstruo siguió hirguiéndose. Distinguí sus gigantescas garras y una membrana escamosa parecida a la de un pez que brillaba entre algo así como unos dedos que agarraban la torre. El enorme ojo del lado derecho de su angustiada cabeza brillaba ante mí como un barreño en el que yo podía ir a parar gritando. La torre se estremeció. La sirena daba gritos. El monstruo daba gritos. Tenía asida la torre y golpeó el cristal que se hizo añicos encima de nosotros. ¡Makdun me cogió del brazo! ¡Abajo! dijo. La torre se balanceaba, temblaba y empezó a ceder. La sirena y el monstruo rugían. Nos apresuramos escaleras abajo casi resbalando. ¡Rápido, rápido! Llegamos al tiso inferior cuando la torre se hundía sobre nosotros. Nos metimos en el pequeño cuarto de piedra que había debajo de la escalera. Se produjeron un millar de impactos cuando las piedras se vinieron abajo. La sirena se interrumpió bruscamente. El monstruo arremetió contra la torre. La torre cayó. ¡Makdun y yo seguíamos arrodillados sujetándonos con fuerza mientras nuestro mundo explotaba! Luego, todo terminó. Y no había más que oscuridad y el rumor de la mar al batir contra las piedras sueltas. Eso y otro sonido. Escucha dijo Makdun con calma. Escucha. Esperé un momento y entonces empecé a oírlo. Primero un enorme aspirar de aire. Y luego, el lamento, la perplejidad, la soledad del gigantesco monstruo, se cerró sobre nosotros. De tal manera, que el apestoso hedor de su cuerpo, llenó el aire, a tan solo el espesor de una piedra del cuarto donde estábamos. El monstruo. El monstruo boqueaba y gritaba. De la sirena del faro. Una y otra vez. Las tripulaciones de los barcos, mar adentro. No verían la luz. No verían nada. Solo oirían el sonido. Y eso les llevaría a pensar. Ahí está, el sonido solitario, la sirena de la bahía de la soledad. Todo va bien, doblemos el cabo. Y así siguió, durante el resto de aquella noche. 2. El sol calentaba, brillante y amarillo. A la mañana siguiente, cuando nuestros salvadores vinieron a sacarnos de debajo de las piedras. Se hundió, eso es todo, dijo Mactun seriamente. Notamos unos golpes de las olas y se vino abajo. Me pellizcó el brazo. No se veía nada extraño. El océano estaba tranquilo, el cielo azul. Lo único especial era un tremendo hedor como a algas, causado por la materia gris que cubría las piedras de la derribada torre y las rocas de la orilla. Las moscas zumbaban. El océano limpiaría poco a poco la orilla. Al año siguiente, construyeron un faro nuevo. Pero para entonces yo había encontrado trabajo en una ciudad pequeña. Me había casado y tenía una casita caliente que brillaba amarilla en las noches de otoño, con la puerta bien cerrada y la chimenea soltando humo. En cuanto a Mactun, era el encargado del nuevo faro que había sido construido siguiendo sus indicaciones con cemento armado. Por si acaso, dijo. El faro nuevo estuvo terminado en noviembre. Fui a verlo a última hora de la tarde y aparqué el coche y miré al otro lado de las aguas grises. Y escuché el sonido de la nueva sirena una vez, dos, tres, cuatro veces por minuto, allá lejos. Y el monstruo, nunca volvió. Se ha ido, dijo Mactun. Regresó a las profundidades. Aprendió que en este mundo no se puede amar demasiado a nada. Se fue a las profundidades más profundas a esperar otro millón de años. ¡Ay, pobre de él! Esperando y esperando mientras el hombre llegó a este lastimoso planeta. Y aquí sigue. Pero él continúa. Esperando. Y esperando. Me quedé sentado en el coche. Me quedé, escuchando. No distinguía el faro ni la luz de la bahía de la soledad. Solo oía. La sirena. La sirena. La sirena. Sonaba igual que la llamada del monstruo. Permanecí allí sentado. Tratando de encontrar. Algo que decir. Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández. Blog literario Lluvia en el mar. La sirena. La sirena. Gracias por ver el video. 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 Gracias.